La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín trabaja con organizaciones de recicladores de la ciudad en aspectos técnicos, operativos, administrativos, jurídicos, financieros, logísticos y sociales. Recimed agremia a 700 recicladores de oficio y trabaja de manera articulada con esta y otras dependencias de la Alcaldía de Medellín. Héctor es un ejemplo de lo que se logra con esta unión. Mi labor del día a día es levantarme a las 2 de la mañana, salir a las 3 en punto o antes de las 3, para laborar, ya andar a los barrios para el reciclario. Me dan sustento para mi hogar, me dan sustento. Fuera de eso, trabajo de cuenta mía, como se dice. Eso se acabó. Amor, entonces ahora te voy a ir temprano, a ver cómo sigue. Chao. Listo, me le voy. Y, ¿qué más te contar? El reciclaje, que es algo que me agrada mucho. El reciclar me encanta para que son bobadas, porque son muchas funciones que se hacen. Se trabaja por medio ambiente, se trabaja por nuestra economía. Mi familia para mí significa, para mí, todo. Eso es el motor que me empuja acá a trabajar. Solo antes pienso en mis hijas, en mis hijas que le falta algo y no se acaba de dormir. Es de las otras razones que yo trabajo, por mi madre y mis hijas y mi esposa. Para mí es lo mejor. Adiós. 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 Pues mi esposa también me colabora con este en el reciclaje, de vez en cuando, pues no todas las veces. La mayoría de las veces madruga conmigo, por lo tanto es que se va un poquito más tarde. Y hoy sí me tocó solito, porque está como más bien enfermita. Entonces, me secó en la casa, pues bueno, las niñas hoy. Gracias. 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 ¡El guardado donde guardo la carreta! ¡Acá en el barrio de Nelaljal! ¡Para así ya cambiarme, uniformarme y arrancar para donde yo laboro! Yo decidí reciclar por un compañero. Yo trabajé en lo que hay muchas empresas. Digámoslo así, yo soy un egoísta. Tanto patronismo lo cansa. Entonces, un día madrugada con un compañero, nos fue bien. Nos fue bien, entonces. Y yo vi que el horario es durito. Pero todo va una con otra. Recompensa mucho. Sale uno temprano. Sale uno temprano. Es como todo, a veces va bien, a veces va regular, a veces va mal. Pero todo es cotidiano. ¿Qué pasa? Hola. Buenos días. ¿Por qué escondieron? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Dónde está mi vehículo? La discusión de las becas. La razón de los 100 anuales finales de cinco años. Pist, 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 pion, 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 pion. Ay, ay, ay. Ven, voy a ver dónde está mi carro. Gracias. Pues, este es mi vehículo, como se dice, uno como reciclador, sin esta carreta, no es nada. ¿Por qué razón? Porque hay veces que la gente lo llama, lleva esto, cuando los piensan es un colchón, cuando los piensan es algo muy grande, y está al hombro, no hace nada, y la gente lo ve, la gente lo ve, hace su reciclador, pero si sí lo ven con un costal, y no lo ven sin carreta, pues no te representa como reciclador. Esa es la firma del reciclador, la carreta. Con esta carreta alquilada. El señor de acá me la alquiló hace seis años. Esa es esta herramientica, la última se adapta no tanto a ella que le dan otra carreta, y ya no es como lo mismo. No es lo mismo. ¿Has ensayado con otra? Sí, no es lo mismo. No se adapta tanto a una carreta que, ya ves esta, si ella le siente un brinco, se siente toda incómoda. En cambio, esta es la esencial para uno. Esa carreta alquilada. Y uno sin esa carreta no hace nada. Voy a cambiarme, para salir. ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Cisas? Nada. ¿Dónde está? ¡Oh, gatito! ¿La 26? Listo. Listo, pues. Feliz día. Chao. Madre, que se ha robado la gente, ¿no? Madre, que usted vea que se prega a robarnos templanito. Madre, que usted vea que se prega a robarnos templanito. Madre, que no va a robar esos budos. Eso es de elemento, eso es de elemento. ¿No? Bueno, esta es la ruta a Belén. Ya que comenzamos en lo que es todo Belén, ya. Y por acá trabajan más o menos, más o menos, pues, en las 100 personas. Pero todos tienen la dedicadeza de como de respetar las zonas. Como de respetar las zonas. Así como voy yo, voy derecho para mi zona. Entonces nadie, pero sí, supongamos. Por acá se hacen estas muchachas de por acá. Y yo le cuadro la carreta más adelantico, se van a enojar. Entonces, como todos tenemos la cultura de respetar nuestra zona. Y fuera de eso, tenemos lo que es nuestra clientela. Nuestra clientela. Entonces, entonces es muy sencillo. Todos sacamos una tajada de este barrio. Lo bueno es que la gente por acá no nos ven como recicladores, nos ven como personas que necesitamos de esto. Es solo una tajada que por acá hay mucha cultura. Como hoy, me va a tocar muy duro. Porque mi esposa, como está enferma, entonces hoy me va a tocar caminar, separar, para estar listo a las 9 de la mañana. Entonces, siempre es complicado. Entonces, hoy me toca procesar todo a mí solito, como se dice. La separación la hacemos, es para separar todos los elementos. Lo que es el plástico aparte, el periódico, lo que es el vidrio, lo que es papelería de oficina. Todo tiene un respectivo precio. Entonces, esa es la separación. Si usted recoge de todo, si usted recoge de todo, te va bien. Si recoge de todo, no más, no solo un artículo, te va a regular. Para mí, todos los pesos son bien. Un poquito, bastante. Claro que hay precios de 100, de 200 pesos. Pero eso de kilo en kilo va subiendo. Entonces, lo que es la papelería está a 550 pesos. El cartón a 350. El kilo, todos por kilo. La chatarrita a 300. Entonces, ahí va subiendo con espacio todo. Primero, lo regalaban casi todo. Ya lo que llega a las empresas, ya venden el reciclaje. Y usted bendiga. Feliz día. Entonces, ya varía mucho. Primero, tenía días de sacar 500, 600 kilos de material. 400, 300, hasta la tonelada. Pero ya como llegó la problemática de la gente, que ya saben que el reciclaje vale plata. Entonces, ya todo lo venden. Acá porque la gente es consciente, sacan su reciclador para el reciclador. Bueno. Vamos a invitar el recorrido. Un cuarto de recorrido, perdón. Yo invito a las personas que hagan esta labor de reciclar. Así es razón. Yo lo hago porque razón. Lo hago a mis puntos. Yo tengo mis hijas. Quiero tener mis nietos. Qué tan buenas velas en una zona verde, en unos charquitos, en unos ríos. Si no lo hacemos, eso se nos desaparece. Esas toneladas de papel que reciclamos nosotros y el cartón, cuidamos el medio ambiente. Evitamos que llegan muchas talas de árboles y las sequías de los ríos. No, nada. Eso se la me llamó a nosotros. Eso lo ponen en el rico a uno. Eso lo ponen en el rico a uno el cafecito. Mucho, se toman una gaseosa para caminar. No, no. Eso hay que tomar tinto. Mejor dicho, para que le salgan calorías a uno y energía, como se dice. Allí hay un palito. ¿Cuántas horas caminas diario? Es de siete a ocho horas diarias. Es que uno se la querés caminar. Entonces, pues que hay buena salud. Pero es que hay buena salud. El reciclador que se enferme es porque ya casi se va a morir. Porque esto lo mantiene a uno con salud. Mantiene bien a uno. Acá es la zona dos. Tengo zona uno y zona dos. Zona uno es arriba. Y zona dos es esta. Acá ya termino. Aquí ya ando por acá por todas partes hasta las media de la mañana. No, amigo. Usted es un caballero, ¿sabes de qué? Hola, ¿cómo estás? Yo mamá me alivió. ¿Y usted qué? ¿Ya alivió o no? ¿Eh? ¿Ya alivió? ¿Le alivié? Y me estaba muy enfermo. ¿Pero usted no está por el marito de la cabeza, de los oídos? Yo no me acuerdo. Pero bueno, Dios te bendiga. Oiga, las cositas que me dio, yo estaba muy malo. Tranquila, yo se las regalo. ¿No es que es cuál es lo que le sirve y listo? Era para que escogiera. Sí, normal, para que es cuál es lo que le sirve y ya. Ahorita queda con todo eso. Ahora le paso una cosita, voy a calentar una empanada. ¿Listo puede? ¿Y usted bendiga? Resimí me ha ayudado lo que es capacitaciones, en ser mejor persona, como ser humano. También ayuda para estudio. También lo, también hay, también tiene escuelita para mayores. Hay una, una parte que es muy linda, que es una que se llama Resimayor. Solo grupo para los mayores, para los señores mayores. Excelente. ¿Qué está haciendo arriba? No, voy a abrir una parte. Ahí, señor. ¿Y Ingo te da miedo? Sí. ¿Del perro? Pues sí. Hermano, Dios te bendiga. Que no lo conocían. Una cosa que ya paseamos. Dios te bendiga, hermano. Salud a la familia. Listo. Gracias. A ver, yo como acomodo esto. Así. Me volteo. ¿Me ayuda bajando y abajo? Yo veo. Sí, André. Ya, sí. Gracias. Lo voy a estar migrando. Me voy a ayudar. Lo voy a estar migrando. Listo. Vale. Eso. Señora, ¿qué? ¿Trabajando? Sí, tengo que ir. No. No. No, no, no. 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 Ah, lo completito, hermano. Muchos lo felicitan a uno. eso es lo mejor es lo que muy centraliza a uno que hubiera que hubiera mil personas como usted salvaríamos este planeta eso es muy lindo porque si esa labor que estoy haciendo no nos ponemos todos de acuerdo para hacerlo mejor dicho, no hay futuro para nietos no hay futuro para hijos eso lo mejor es reciclar satisfacción todo como lo recibe las personas a uno es que es muy bueno llegar a una parte y que lo reciban bien es que uno llega a uno llegar al trabajo que le hagan malajara quizás maluco en cambio eso es como un segundo garnido está la señora panadería la señora de la casa don Héctor cómo está es una situación muy bonita y güera de eso estamos haciendo algo bonito todo en la vida no es plata hay que hay que ser la gente que todo en la plata en la vida también hay salud y lo que se llama medio ambiente es reciclaje todo es reciclaje si usted quiere trabajar conmigo también trae con el reciclaje para que después tenga una vida mejor sana limpia y puro solamente soy yo solo déle 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 así déle déle ya lo hay chau Reciclar no cuesta nada y no hacerlo nos puede costar a futuro demasiado Por la sequía de los ríos, por las talas de los árboles Todo se nos va al relleno sanitario ¿Para qué? Para que no haya, mejor dicho ¿Sabe cuánto se demora para degradar una bolsa en la basura? Muchos, muchos años Entonces, reciclemos, tengamos conciencia Ayudemos al reciclador y ayudemos a nuestro medio ambiente La experiencia con Recime ha sido excelente Me ha conformado como persona, como buen ser humano Porque ahí le ponen muchos valores No solo que porque soy reciclador, soy un reciclador, no Soy un reciclador de oficio, sé que es lo que hago Sé para dónde voy Y Recime me ha ayudado mucho en eso Actualmente existen 3.660 personas dedicadas a la gestión del reciclaje en Medellín Y que aportan en un 15,9% de aprovechamientos de residuos en la ciudad Juntas, la Secretaría de Medio Ambiente y de Gestión y Control Territorial Buscan alcanzar la meta propuesta en el Plan de Desarrollo Que persigue llegar a un 25% de aprovechamiento de reciclaje para finales de 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!